El único sistema para que las empresas vayan o no a cada espacio realmente es que haya un clima de tranquilidad, un clima de paz, un clima donde la gente quiera estar e invertir. Eso es, no, te voy a obligar a venir, no hay nadie. Es más, solo el anuncio produce mayor rechazo. Es decir, es que yo no entiendo, es que yo creo que alguno parece que va en sentido contrario a lo que plantea o dice. Es decir, yo creo que a veces la política lanza mensajes titulares que pueden ser, que son de tan corto plazo, de tanto corto recorrido que al final el problema que tiene es que consiguen lo contrario de lo que pretenden. Es decir, nadie va a volver con un clima como el que hay.